Delito de lesiones con incapacidad de 31 a 90 días, se le formuló cargos al agresor del periodista de Teleamazonas, Freddy Paredes, José Manuel Huacho Anilema, de 34 años. Un hombre que permaneció prófugo de la justicia aproximadamente 5 meses y que fue detenido durante un control de tránsito realizado en el sector de La Gasca, en el centro norte de Quito. Cerca de la medianoche del jueves, encaró a la justicia en su audiencia de formulación. Se abrió la instrucción fiscal por 90 días y luego se verá si es que pasamos la etapa de juicio. Luego de la audiencia de formulación de cargos, el agresor de Freddy Paredes, José Manuel Huacho Anilema, fue trasladado hasta aquí a las instalaciones del centro de detención provisional ubicado en el sector del Inca, al norte de la ciudad. Aquí deberá permanecer recluido los 90 días que dure la instrucción fiscal. La denuncia que se presentó en un primer momento en contra de José Huacho fue por el delito de tentativa de asesinato, una infracción que tiene una pena privativa de libertad de 11 a 13 años. No obstante, en audiencia, Fiscalía formuló cargos por el delito de lesiones. La pena contemplada es de 1 a 3 años. Para nuestro parecer, la conducta del señor Huacho se tipificaba en el delito de tentativa de asesinato. La intención de él no fue darle en el cuerpo, no fue darle en otro lugar que no sea la cabeza. Y para nosotros, y esa era nuestra teoría del caso, la cabeza es un órgano vital dentro del cuerpo humano. En varios videos que circularon en redes sociales se pudo apreciar el dolo con el que actúa el ahora procesado el 10 de octubre de 2019. Por el momento en la instrucción fiscal todavía puede en algún momento Fiscalía solicitar la reformulación de cargos. Lo que venga en adelante será trabajo de fiscales y jueces y será muy importante para enviar un mensaje de no impunidad al país. Entre los elementos de convicción que presentó el fiscal ante la jueza Elba Méndez, existen pericias de audio, video y de identidad humana, entre las que se incluyó el lanzamiento y la trayectoria de la piedra que lesionó al comunicador. En Quito, Daniela, Valencia, 24 horas.